Hola, mi nombre es Helen Beatriz Morán González, soy de Lórica, Córdoba, tengo nueve años y esta es mi audición para La Bosquita. Amor, déjame ser yo lo primero, que se asome ahí en tu almohada, que tu pecho sea siempre donde apoyaré mi cara y que hagas nudo con mis piernas cuando yo me duerma. Amor, déjame ser siempre el deseo, que hace que vuelvas a casa, que aún mires mi cintura y quieras ser tú quien la abraza, que en mi oído siempre duerma todas tus palabras. Y ser la mejor parte que hay de ti Déjame abrazarte para siempre, déjame besarte a mi manera, agarra tu mano donde quiera, porque yo he nacido pa' quererte. Déjame abrazarte para siempre, déjame besarte a mi manera, agarra tu mano donde quiera, porque yo he nacido pa' quererte.